El Andalucía ¡Eso! 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 Ojos azules no lloré, no lloré, di te va a morir. Ojos azules no lloré, no lloré, di te va a morir. Llorarás cuando me vayas, cuando rey de Dios lo vayas Llorarás cuando me vayas, cuando rey de Dios lo vayas Dime, júrate, quede bien Este es mi marido Este es mi marido Tú me juraste, quede bien, quede bien toda la vida Tú me juraste, quede bien, quede bien toda la vida Me han pasado dos, tres días y ya me estás olvidando Me han pasado dos, tres días y ya me estás olvidando Palia, 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 palita Palia, 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 palita ¡Eh! ¡Incita! 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 de la mujer pochalambina es una linda tráfora no tiene tradición a la castellana con ella uno puede decir pensar lo que quiere lo que desea lo que siente desamor alegría y apuesta voy a contar y me soy mi triste pena la ilusión que llevo en mi alma voy a contar de este triste desenganos de ilusión en su sueño de vivir en un hotel de montañas calles el nacido me ha ganado no hay ese canto y al comerse en mi tierra en su charada y crecen las orgullas en el cielo y crecen las orgullas en el cielo en el cielo y crecen las oraciones y crecen las oraciones en su charada y crecen las oraciones y crecen las oraciones que nos han que en su charada no hay no hay o la mujer ¡Gracias! 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 Leonardo Goffman Bajo, guitarra Caraguayo, canción profética Fanny Trainer Idea, creación y voz Me diste el pan y no lo conmí, dame el agua y no la bebé. Mi camino seguí, me diste el pan y no lo conmí, dame el agua y no la bebé. Mi camino seguí, me diste el pan y no lo conmí, dame el agua y no la bebé. Me diste el pan y no lo conmí, dame el agua y no lo conmí. Hoy que estoy ya tan lejos de ti, pienso a veces en lo que haga de mí. Cuando no tenga ni agua que beber, haga el agua y no lo conmí. Cuando no tenga ni agua que beber, haga el agua y se la conmí. Me diste el pan y no lo conmí, dame el agua y no la bebé. Mi camino seguí, me diste el pan y no lo conmí, dame el agua y no la bebé. Mi camino seguí, me diste el pan y no lo conmí, dame el agua y no la bebé. Me diste el pan y no lo conmí, dame el agua y no lo conmí. Oye, que estoy ya tan lejos de ti, pienso a veces en lo que haga de mí. Cuando no tenga ni agua que beber, acá el aguayo quisiera volver Cuando no tenga ni agua que beber, acá el aguayo quisiera volver Cuando no tenga ni agua que beber, acá el aguayo quisiera volver ¿Qué visión, no? Hoy, nos está faltando el agua, ¿será? Allá en mi tierra, en Jujuy, siempre lo reparo. Cada vez que me iba, volvía de acá en Gonzalo, por esos caminos de América Latina tan bellos, surgí a cantar este tema. ¿Qué visión, no? Hoy, nos está faltando el agua, en Jujuy, siempre lo reparo. ¿Qué visión, no? Hoy, nos está faltando el agua, en Jujuy, siempre lo reparo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están ya ausentes las cosas queridas. Por eso, mi vida, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples, la remora del tiempo. Débora de aquí, en la luz mayor, de este mediodía, ¿a dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso, mi vida, no partas ahora soñando el regreso. Por eso, mi vida, no partas ahora soñando el regreso. Uno vuelve siempre a los viejos sitios. ¿Qué visión, no partas ahora soñando el regreso? ¿Dónde amó la vida? ¿Qué visión, no partas ahora soñando el regreso? ¿Qué visión, no partas ahora soñando el regreso? Ritmo Mapuche. Ritmo Mapuche. Chido. He sacado con la luna y ahí, que los dos miramos junto y allá. Que he sacado con los nombres de hoy, que he estampados en el muro y ahí Cómo cambia el calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué he sacado con el dinero ahí? ¿Qué planteamos en el patio del aire? ¡Ay, ay, ay! No era uno el que plantaba, pero... Eramos enamorados, ¡ay, ay! ¿Cómo cambia el calendario? ¡Ay, ay, ay! ¡Cambia todo en este mundo! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay! Usted no es nada. Usted no es chicha ni ni mora. Usted me niega la libertad. Pobre neguita, qué triste está. Trabaja mucho y no ganas. Pobre neguita, qué triste está. Su primo amor le va a pegar. Pobre neguita, qué triste está. Su primo amor le va a pegar. Pobre neguita, qué triste está. Su primo amor le va a pegar. Pobre neguita, qué triste está. Su primo amor le va a pegar. Pobre neguita, qué triste está. ¡Gracias! ¡Gracias!